Hey, 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 aquí no hay fallo, porque yo traigo, tú lo sabes, que va, sale. Carraban fue mi niñez, velé mi complicación, callo, beso y arreglo, los sitios mi madurez, mi buena vista me dio la luz, hey, hey, vele la confirmación, el cero me dio una vez, la víbora me dio su amor, yo soy el hijo de un jugador, hey, siempre soñó cantar con el rey, y fíjense usted señor, que es el sueño a mi señor, y fíjense usted señor, que es el sueño a mi señor. No se oye. Hey, anda, quédeme, oh, oh, usted, solo quédeme. Quédeme el coro de negro, no se lo trae, no se lo trae, no se lo trae, no se lo trae. Hey, hey, anda, quédeme, oh, oh, solo quédeme. Mis hermanos de Jesús María, la gente que baila de noche y de día. Hey, anda, quédeme, oh, oh, solo quédeme. Pero mi música todita la vas a aprender y tú, a mí me vas a querer. Hey, anda, quédeme, oh, oh, solo quédeme. Hey, hey, anda, quédeme, oh, oh, a ti te quiero. Hey, anda, quédeme, oh, oh, solo quédeme. Quédeme, oh, 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 oh Bendito tú me diste la pena cantar como va, pa' cantar como él Báilete bonito como canta el gallo, imagíname tú Bendito tú me diste la pena cantar como va, pa' cantar como él Siempre, siempre escucha mi filosofía al que Dios se lo dio Bendito tú me diste la pena cantar como va, pa' cantar como él No te pongas brazo, a que le toco, le toco Bendito tú me diste la pena cantar como va, pa' cantar como él Y a todo el mundo anda diciendo Que los bandas están en la garota Bendito tú me diste la pena cantar como va, pa' cantar como él Y a todo el mundo anda diciendo Bendito tú me diste la pena cantar como va, pa' cantar como él Bendito tú me diste la pena cantar como va, pa' cantar como él Escucha de la vida esta lección Hijo de gato casi siempre Casi a rato casi Oye esa es la vida Un ratico abajo y otro ratico arriba Esa es la vida Y a todo el mundo anda diciendo Que lo va a cañer en la cañola Dime Y a todo el mundo anda diciendo Que lo va a cañer en la cañola Dime Damas y caballeros Esto es un gran momento Para todos nosotros los cubanos Nosotros nacimos Y nos criamos Con los bambas Si o no Si Hemos escuchado mucha música Esto es con Luisito Oye esto Porque Bon Jovi es Bon Jovi Pero los bambas Porque Bon Jovi es Bon Jovi Pero los bambas Son los bambas Si o no Si La vida La vida La vida La vida Tiene cosas buenas Tiene cosas malas Un día te sale bien rape Pero al otro día Te sale una mala jugada Esa es la vida Un ratico abajo Otro ratico arriba Eh 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 Pero Tú Aquí no hay fallo Yo traigo el toque de laño El fanático de los bambas Que se pone a bailar Dictote Pero mira Kiki Que poco a poco se ha comprado una moto Dictote Bonito y Frank Julián Un Ricky Millie Por toda La Habana Dictote El chamego de la discoteca Que se la tira fresca Dictote Oye Y justamente con su traje Dictote Y tú que me dices Echa vela con su jeans Dictote Lo malo Lo malo Lo malo, lo feo, lo negativo Dice así Que que le envidia a la mentira La cosa mala Eh Dicto Oye El teniente no se peinó Dicto Dicto Oye Ernesto La Gonzala Se joró Dicto Dicto Una camisa nueva Con un agujero Chacucero Dicto Dicto Así que te cogieron metiendo la mano Hermano Dicto Dicto Tomando cerveza Nunca levanta cabeza Dicto Dicto Yo, yo Ey, ey Dicto Dicto Samuel Dicto Samuel Dicto Dicto Vamos Dicto Dicto Adiós Todo el que quiera salud Mano pa'l cielo Dicto 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 Vamos, 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 vamos Dicto Dicto Todo el que quiera bambá Mano pa' arriba Dicto Todo el que quiera salud Que Dios lo bendiga llama Dicto Dicto Para los bambá Una bulla Dicto Dicto Para los bambá Una bulla Dicto Dicto Mira cómo está, repito Dicto Dicto Los bambá Como siempre acabando Con la cita, con los bandos Dicto